Así es, en efecto, mira, hoy asumimos esta responsabilidad donde gustosos vamos a desempeñar en esta nueva etapa este papel de diputado local y que bueno, hay mucho por hacer en el tema legislativo y en el tema de gestoría. Hoy tengo la oportunidad de volver a representar ya por cuarta vez y donde esta experiencia hay que basarla, hay que aprovecharla y obviamente entregar buenos resultados al pueblo de Guerrero. Yo te quiero decir que yo estoy muy agradecido con el partido y que me da esta oportunidad y donde pues obviamente las fortalezas las vamos construyendo todos los días y uno es el principal constructor de esto no esperar a que en su momento lleguen otros y te puedan fortalecer no, uno mismo va construyendo, va construyendo, va construyendo y uno es el que hace el cargo no forzosamente el cargo tiene que hacer a uno uno es el que hace el cargo y obviamente en los resultados en los resultados se va a ver qué es lo que se va a lograr con qué vamos a beneficiar no tan solo una región, a la región donde soy originario que le tengo mucho que agradecer y que vamos a bajar muchos recursos nos vamos a poner de acuerdo con Saúl Beltrán diputado del Distrito 17 y vamos a bajar muchos recursos con Saúl Beltrán y que obviamente también mi compromiso por el hecho de ser plurinominal pues es en varias partes del Estado que me va a permitir pues andar con libertad visitando las regiones y gestionando recursos y sobre todo también fortalecer al partido que me ha dado la oportunidad que es el PRI Pregúntate, ¿no quedaste como encargado como presidente de la mesa? ¿Queda la comisión? Claro, es un tema donde ahí me da mucho gusto que Flor sea la coordinadora y donde es una mujer de experiencia y donde obviamente los problemas que hay en Guerrero recaen mucho en el Congreso del Estado entonces va a ser una tarea británica que van a realizar cada uno de los representantes de las bancadas y pues eso los va a tener muy atados en el Congreso mucho muy atados los va a tener pero estoy seguro que se va a entregar muy buenos resultados por parte de mí y yo en este caso con la responsabilidad de ser diputado y con las encomiendas que yo mismo voy a en su momento a definir pues obviamente vamos a lograr muchas cosas ¿Pero el candidato a gobernador que hicieron en la reunión y ahora tenías que me ha dado como encargado con la coordinación? No pasa nada no pasa nada es un tema donde es muy normal en política es un tema donde es muy normal en política que en su momento pues tú te trazas una meta no se logra en un primer momento pero eso no significa que tus posibilidades se vayan mermando en lo más mínimo yo les quiero decir que estoy agradecidísimo con la gente agradecido con la gente que me ha respaldado porque son gentes que en su momento confían en cuando yo me salgaba y no voy a fallar y voy a estar al pendiente y vamos a buscar espacios para muchos de ellos va a ser imposible poder en su momento resolver el tema de todos pero sí buscaremos los espacios para gentes que han sido muy leales al PRI y estaremos obviamente tratando de atender ese interés de ellos pero yo te quiero decir que yo me siento contento me siento satisfecho pese a cualquier comentario que puedan decir en su momento yo me siento muy tranquilo muy satisfecho porque es una nueva oportunidad que tengo una nueva oportunidad es la cuarta vez que sería diputada en Tierra Caliente en Tierra le ganó la mayoría de las presidencias te culpan a ti sobre todo en el municipio de Puebla que siempre que hubieran sido dos, tres años consecutivos PRI, ahora va a ser un pueblo lamentablemente ¿con un decidido de no? no, no hay que ser muy claros acuérdense que la candidata Beatriz Mujica pues obviamente era de ahí y ellos armaron un operativo de comprar los votos en la sección 1958 que es donde votaba Beatriz y ahí fue donde nos pegaron a más del dos por uno esa casilla analicémosla esa sección electoral ellos armaron un operativo y si ustedes revisan el antecedente histórico de esa sección electoral la hemos ganado en otros momentos pero armaron un operativo especial para poder comprar los votos en esa sección electoral entonces fue un efecto Beatriz fue un efecto Beatriz fue un efecto Beatriz ahí obviamente que se colgaron algunos de ese efecto de Beatriz y que en efecto obviamente que hubo muchos muchos en su momento fenómenos uno mucha gente estaba sentida porque yo no salí como candidato yo no fui el candidato del PRI y obviamente que me armó me armó la posibilidad y yo sabía que iba a ser un riesgo latente esa es una la otra pues obviamente que fue el tema de que Beatriz pues es de la región o ha estado en la región y ella traía ya una estrategia muy definida muy definida ¿dónde van a empezar a trabajar Tierra de Oriente para que de una manera que estemos salvados que sigan? no, no pues el tema es trabajar en todos los municipios tenemos que trabajar en todos los municipios hasta donde somos gobierno tenemos que orientar mucho a nuestros presidentes municipales decirles en su momento qué es lo que qué es lo que tienen que hacer cada uno evitar que haya en su momento malas administraciones eso es lo que eso es lo que debemos de evitar que haya muy malas administraciones tenemos que estar muy cerca de ellos y obviamente fortalecer fortalecer mucho el esquema del del PRI en los municipios donde somos oposiciones ahora no es la primera vez hemos tenido hasta dos municipios hermanos del PRI hemos tenido hasta dos municipios hermanos del PRI y siete hermanos del PRD en otros momentos son fenómenos que se llegan a presentar y que las diferencias fueron hasta peleadas en los tribunales caso caso Cungarabato caso Cuxamala que fue peleado en los tribunales y caso San Miguel Totolapan que fue peleado en los tribunales y muchos factores que influyeron en el tema de grupos delincuenciales lo que nos pasó en Tlanchapa es un tema público nos secuestraron nos secuestraron al presidente del partido el día de la elección eso es público y donde toda la estructura la pararon los grupos delincuenciales entonces ellos armaron una estrategia armaron una estrategia muy clara muy definida que nos afectó en Tlanchapa en primer lugar en cuatro o cinco comunidades de Cungarabato en dos comunidades de Tlapaguala y nos afectó en Cuxamala entonces eso lo tenemos nosotros muy bien definido y eso lo sabe nuestro dirigente nuestro nuestro gobernador electo sabe lo que sucedió y estuvo enterado de lo que sucedió el día de la jornada electoral y que bueno lamentamos mucho que eso haya pasado y que haya opacado el triunfo para varios municipios donde tenía que haber ganado el PRI entre ellos con Garabato y nosotros los temas tengo que preguntarte el gobernador de York que se ha decidido en la organización muy devastada costará mucho que Asturillo logre por menos mantenerla en orden claro claro el tema en Guerrero es crítico van a dejar están dejando una administración como tú lo dijiste devastada es un tema preocupante nos debe preocupar a todos los ciudadanos las condiciones en las que van a dejar están dejando al Estado y es un asunto no tan solo de Rogelio es un asunto de la administración que le sucedió a Rogelio que la misma de Seferino el tema de Aguirre obviamente Seferino Aguirre y hoy Rogelio Ortega donde está en la situación muy crítica muchos adeudos donde existen complicaciones muy delicadas pero obviamente eso no espanta ni le espanta al gobernador Asturillo ni nos va a espantar nosotros como políticos tenemos que trabajar trabajar todos hacer un esfuerzo todos los políticos para poder sacar adelante al Estado de Aguirre porque la responsabilidad es de todos obviamente alguien lleva mayor responsabilidad que en este caso es el gobernador electo doctor Asturillo pero nosotros tenemos que ayudarle tenemos que ayudarle mucho de lo que más nos interesa ¿Más hay responsabilidades al gobernador saliente? Pues mira es un tema de la administración es un tema de la administración entrante ¿Pero se debería pasar recursos públicos? Claro es un tema de la administración entrante donde ellos tendrán que solicitar donde ellos vean y ahorita le entrega recepción pues ellos nos darán cuenta ayer fue de manera oficial ayer se dio empezó el convenio de transparencia de la entrega recepción y que obviamente esto pues ellos tendrán en su momento que dar la pauta que dar la pauta nosotros estaremos muy al pendiente de lo que pueda suceder con el ejecutivo electo del Estado y nosotros vamos a apoyarlo en las decisiones que el tome lo vamos a apoyar diputados muchísimas gracias pero antes quiero comentar lo que estábamos hablando de Rogelio Ortega en su momento está consciente de toda la problemática por lo que hemos notado un gobierno de muy buena fe pero sin experiencia desgraciadamente el PRI regresa por su experiencia en trabajo y en sus estructuras con experiencia usted hablaba mismo que ha sido cuatro veces representante social representante de las mayores representante del pueblo y que ha tenido con las bases sociales un acercamiento o sea no es gratuito esto es un trabajo que se viene dando de gestoría de atención al público tanto en el partido como diputado federal como persona inclusive siempre se ha mantenido esta estrategia y la prueba está que la gente lo reconoce eso es lo más importante y que el partido también entonces que podría usted que siempre ha estado con la gente ha estado en la gestoría pues tanto no solamente con todo mundo sin excepción con todas las clases sociales altas, bajas, medianas y centro pero su presencia ahí está con trabajo yo creo que esto no es gratuito no es furtuito yo creo que es un trabajo que viene arrastrándose y que le da un resultado en la cual pues el licenciado estudio gana pero porque hay un trabajo que lo antecedió ¿verdad? también usted pues hay un trabajo que lo antecede que usted nos acaba de confar cuatro veces ¿verdad? diputado así es en efecto mira la experiencia en política cuenta mucho eso es fundamental hoy a mi me queda claro que el actual gobernador Rogelio Ortega es un agente de buena fe es un agente de buena fe pero tú lo dijiste es un agente sin experiencia la política o la administración pública requiere experiencia no es tan solo el tema universitario no es el tema de venir a dirigir y ordenar un gobierno cualquiera no trae sus complicaciones gobernar Guerrero y obviamente más en el momento en que él y bajo las condiciones que él llega al Estado de Guerrero este obvio que hemos estado pagando pagando muy caro la novatez pero dentro de todo lo que sucedió bueno hay buena fe obviamente él en el proceso electoral que que he pasado pues él metió las manos nosotros estamos conscientes de que él metió las manos para apoyar al PRB ¿sí? él estuvo muy cerca de las decisiones y hay grabaciones hay situaciones que obviamente nos pueden constituir un delito electoral no es la ruta del PRI no es la ruta del PRI en su momento hacer señalamientos sin fundamento o mediáticos pero sí dejar este asentado de que es un tema donde hubo una intervención por parte del Ejecutivo del Estado para favorecer al PRB y que obviamente la inexperiencia que tiene esta administración nos ha puesto en una situación más crítica todavía es el reto del PRI en esta nueva etapa que se avecina es el reto de Héctor Astudillo que con la experiencia que tiene pues obviamente hacer un esfuerzo para que la situación en Guerrero cambie no es fácil porque no estamos hablando de una sola área del gobierno del Estado o de la misma sociedad la que está en su momento pasando por una crisis es todo es una convulsión estatal eso es lo más crítico eso es lo más lamentable que está convulsionado en todos los sentidos en todos los aspectos el Estado de Guerrero y eso nosotros lo tenemos que hablar con mucha claridad se acabaron los tiempos de andar maquillando cifras se acabaron los tiempos de andar en su momento diciendo que las cosas están bien hoy tenemos que hablar de frente a la sociedad con toda transparencia con toda claridad y que la gente entienda que estamos en un polvorín y que es muy crítico sumamente crítico lo que aquí estamos viviendo en el Estado no hay inversión vivimos del presupuesto federal hay mucho desempleo y esto es muy grave eso es sumamente grave podemos comparar con todos los Estados nosotros estamos en último lugar somos el Estado que está con números rojos en todos los aspectos entonces va a ser va a ser algo un esfuerzo mayúsculo el que tendrá que hacer la administración de Héctor Asturillo pero los diputados bristas ahí estaremos ayudándole fortaleciendo las políticas que nos marque porque queremos coincidir queremos que en su momento formar parte de este cambio aparte de generacional un cambio social político y económico que requiere el Estado de guerra señor otra pregunta más que es una verdad desgraciadamente no sé si lo chamaquearon no sé qué pasaría pero faltó tanta experiencia que era para gestoría en los partidos de oposición no lo aplicaron el PRI no se peleó con ellos ni reclamó nada se fue a sus carias de trabajo y se invirtieron usted como diputado invirtió porque venía aquí y estaba trabajando usted invirtió se puede decir que no es un hombre rico porque está la inversión en gestoría social los demás diputados priistas su trabajo ahí está porque les permitió ganar invirtieron sobre lo que tenían de presupuesto para gestoría social lo invirtieron porque se plasmó en el trabajo en el campo y los demás se les fue a las manos no tenían ninguna experiencia y se fueron que pensaron que el dinero era una herencia y eso les permitió perder y obviamente se va la estructura del PRI porque Ángel Aguirre Rivero como él lo dijo en un evento en Ciguatanejo públicamente iba al PRI cuando ya era gobernador lo perdedista entonces pues desgraciadamente lo que funcionó de Aguirre fue el PRI se va Aguirre y se acabó el PRR y se acabaron los partidos de oposición desgraciadamente es una realidad desgraciadamente la gente no quiere entender que el PRI de alguna forma por un pacto de democracia generó los partidos de oposición hoy tenemos las consecuencias que estamos pagando de gente sin experiencia y realmente ustedes si heredan una administración desbastada así es en efecto tú lo dijiste con esta explicación son condiciones muy críticas pero si hay oposición si hay oposición es claro los números obviamente que será la tarea del partido del gobierno de hacer bien las cosas para que la gente confíe en el PRI y obviamente en las futuras elecciones pues entregar muy buenos resultados y hay que hay que reconocer hoy cambian los números hoy cambian los escenarios cada tres años son distintos nunca van a ser los mismos escenarios si hoy nos vamos o pensamos que todas las elecciones van a ser iguales eso es un error un error garrafal todas las elecciones son completamente distintas pues hay que trabajar para que hayan muy buenos resultados hay que hacerlo eso es muy necesario y que bueno de ahí partimos para que en su momento la oposición como tal pues obviamente haga su papel de manera responsable y nosotros como partido en el gobierno pues obviamente tendremos que ser la parte que nos corresponde pues muchas gracias diputado por esta grata conversación y pues se lo agradecemos de antemano y estoy seguro que bajo su dirección hay experiencia hay gente con mucha experiencia trabajadora vamos a tener realmente una legislatura número 61 que va a trabajar en favor de la gestoría se fueron los líderes sociales tradicionales se fue la gestoría el congreso se quedó vacío este se matrabajó de diferente forma ahorita que ya llega a esta nueva estructura mayoría PRI vemos que está regresando la gente vemos que están cambiando las formas de trabajo hay entrevistas hay trabajo se habla sin forma del trabajo que está haciendo y le doy gracias porque ustedes están preocupados siempre por difundir la noticia y siempre pues dar la atención a la prensa aunque muchos no lo entiendan que es el trabajo juridista y es la tradición gracias muchas gracias gracias señor